¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de X-Transbots, no, X-Transbots, Masterpiece Scale Swarm Team o sea los SWIPS de generación 1 y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá vamos a ver una imagen promocional de los SWIPS en versión Masterpiece bueno, y acá podemos ver a uno de ellos, bueno, podemos ver que tiene un aparato en la mano derecha y su arma en la mano izquierda, bueno, y acá podemos ver las características que posee esta figura bueno, podemos ver que se le puede abrir el pecho y se puede ahí guardar la matriz del Hidrago Autobot ahí se puede, también tiene otro compartimento que tiene un objeto que no sé cuál es podemos ver ahí el mencionado aparato, el pedestal en donde se puede exhibir a la figura ya sea modo vehículo, modo robot y su arma bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno, el cual es una nave Cybertroniana y ahí podemos ver su arma, su aparato y su pedestal bueno, y acá podemos verlo, bueno, con el mencionado aparato en su mano izquierda y en la derecha está su cañón bueno, y acá podemos ver, bueno, como... esta es otra figura, otro de los Sweeps y ahí podemos ver su aparato antes mencionado su pedestal, su arma y ahí los accesorios que se puede guardar que puede guardar dentro de su cuerpo y bueno, y acá podemos ver a esta misma figura también en su modo alterno, junto con su pedestal su aparato y su arma bueno, y esta es otra otra... otro más de los Sweeps precisamente bueno, este Sweeps, por ejemplo a este Sweeps, por ejemplo, se le puede poner se le puede poner una versión de Starscream bueno, esta precisamente está basada esta versión está basada precisamente de cuando Starscream recordemos que en el capítulo si no me equivoco bueno, en el capítulo el fantasma de Starscream Octane llega hasta hasta la tumba de los Decepticons precisamente en Cybertron y mientras se explora la... mientras se explora la... mientras se explora la tumba de los Decepticons que fallecieron precisamente en la película de Transformers como por ejemplo Thundercraker o... o Skywarp entre otros precisamente se pasa a llevar una de la... una pieza de la tumba de Starscream y ahí es cuando Starscream resucita como un fantasma y... y ahí es cuando Octane se asusta y bueno y además este fantasma se escapa de la... se escapa de... de la... se escapa precisamente de la... del mausoleo de los Decepticons y empieza a poseer bueno aparte de a uno de los... aparte de poseer a uno de los... aparte de poseer a Cyclonus también empieza a poseer el alma de... de los Sweeps y bueno y aquí podemos ver a este Sweep bueno también los mismos compartimentos los mismos accesorios el mismo pedestal las piezas de la... de la... de la antes mencionada versión Fantasma de Starscream y su arma y ahí podemos ver eh... eh... y acá podemos ver eh... su modo alterno con... y las otras piezas antes mencionadas y bueno y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós que me fuera chao